...que traigo cuando voy a dar un mensaje, pero en esta ocasión quiero hacerlo porque no quiero omitir ningún punto que para mí ha sido muy importante en mi función, en mi desempeño, en mi desarrollo en la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Quiero comunicarles con el alcalde, yo recibí una invitación por parte del licenciado Manuel Espino en el mes de noviembre para integrarme al área de consultoría de la OCA, es un organismo que agrupa partidos políticos en toda Latinoamérica y la invitación fue muy concreta, abrir el área de consultoría en el tema de seguridad. Lo habíamos venido poscorriendo por cuestiones del mismo trabajo, pero bueno, ya era necesario tomar la decisión y por eso es que se decide en estos momentos. Hay dos eventos prácticamente que ya yo debería de estar participando, uno en los próximos días en la ciudad de Medellín que organiza la OCA y que clausurará el presidente Felipe Calderón el sábado, el sábado que viene, y bueno, va enfocado ya al desplante del área de consultoría en el tema de seguridad pública de este organismo internacional. Y el otro evento, es un evento que vino a presentar el licenciado Manuel Espino al licenciado gobernador para organizar un evento de seguridad, un foro de seguridad en Ciudad Juárez para el licenciado gobernador para el licenciado gobernador. Gracias.